No sé nada de economía, yo no sé, yo no sé No sé cómo escribir poesía, yo no sé, yo no sé Y no sé cómo hablar inglés, yo no sé, yo no sé No sé nada de ser cortés, yo no sé, yo no sé, yo no sé Yo no sé, yo no sé No sé nada de relaciones, yo no sé, yo no sé Y no sé controlar mis emociones, yo no sé, yo no sé Pero sé nada de política, yo no sé Y no me importa, no sé cómo salvar al mundo, yo no sé Yo no sé, yo no sé Pero sé que tú eres mía Yo no sé, pero sé que tú eres para mí Yo no sé, pero sé que tú eres mi vida Yo solo sé que te amo a ti Que te amo a ti No sé nada de religiones, yo no sé, yo no sé No sé nada de devaluaciones, yo no sé, yo no sé Yo no tengo las soluciones, yo no sé, yo no sé No sé nada y me importa poco, yo no sé, yo no sé Yo no sé, pero sé que tú eres para mí Yo no sé, pero sé que tú eres mi vida Yo solo sé que te amo Yo no sé, pero sé que tú eres mía Yo no sé, pero sé que tú eres para mí Yo no sé, pero sé que tú eres mi vida Yo solo sé que te amo a ti Yo no sé, pero sé que te amo a ti Yo no sé, pero sé Yo solo sé que te amo a ti Yo no sé, pero sé que tú eres mi vida Yo no sé, pero sé que tú eres mi vida Yo no sé, pero sé que tú eres mi vida Yo no sé, pero sé que tú eres mi vida Yo no sé, pero sé que tú eres mi vida Yo no sé, pero sé que tú eres mi vida Yo no sé, pero sé que tú eres mi vida Yo no sé, pero sé que tú eres mi vida Yo no sé, pero sé que tú eres mi vida Yo no sé, pero sé que tú eres mi vida Yo no sé, pero sé que tú eres mi vida Yo no sé, pero sé que tú eres mi vida